Bienvenidos a Cable Noticias Tepa, agradezco a usted que nos acompaña, estamos transmitiendo a toda la región de Los Altos a través del canal 7 de Televisión por Cable Tepa, la Televisión de Los Altos, cumpliendo ya 20 años de estar sirviéndole a usted y a usted gracias por su preferencia, este día tenemos información muy importante y relevante para usted, para que nos acompañe, los saluda Basilio Gutiérrez, vamos a ver algunos avances de la información que le presentaremos este día. Sector Salud prepara programa preventivo de enfermedad por calor, falta ley protectora, proliferan perros callejeros, participan en marcha para concientizar acerca de autismo. Esto presentaremos este día aquí en Cable Noticias Tepa, gracias a usted por su preferencia. Vamos a darle información acerca en este noticiero de lo que fue la marcha de concientización acerca del autismo, esta condición de algunas personas que están luchando a diario junto con sus familias por salir adelante, esto, le presentaremos la información en este espacio noticioso. Vamos a empezar, y es que pocas acciones se han tomado para mejorar plantas potabilizadoras y lograr que se tenga agua asegurada para muchas poblaciones en esta región de Los Altos, un problema grave que en pocas ocasiones se toma en serio los ayuntamientos. En México hay varias zonas donde hay problemas de sequía y podría afectar el desarrollo de las ciudades, así como el desarrollo económico, tanto de la población como de las actividades del campo, sobre todo porque se ha dado a conocer que el 80% del agua potable se utiliza para riego agrícola, mientras el 20% se utiliza solamente para el consumo humano. Actualmente no se tiene una crisis marcada en ese sentido, se han dado ocasiones de sequía que afecta a la economía en varias regiones y este problema se está incrementando, pero a futuro se cree que habrá una crisis económica porque se tendrá que usar el agua para el consumo humano, dejando fuera el agua potable para la producción de alimentos. A pesar que se ha dado a conocer durante años de esta problemática, pocas son las acciones que se han tomado para dar certeza y se tenga agua suficiente a pesar del crecimiento poblacional. Son constantes los episodios que se han tenido en zonas del país de sequía y no han creado programas permanentes para que se tenga agua de reserva y evitar a futuro problemas de abasto de este líquido a las poblaciones. Siempre se ha hablado acerca de las diferentes acciones que estarían tomándose para que haya agua suficiente en esta región de Los Altos. Lamentablemente poco se ha logrado y sí, mucha grilla y muchos gritos, pero al final nada de acciones concretas para que tenga una certeza que habría agua suficiente para esta región de Los Altos. Bueno, también hay un tema, un tema que el sector salud ha manejado durante años como una advertencia para todos los ciudadanos y esto es la automedicación. Esto porque en ocasiones sentimos algún síntoma de alguna enfermedad, una gripe, dolor de estómago y otras enfermedades, lo primero que pensamos es acudir a una farmacia por medicina, pero también esto podría estar englobando un problema más grave. Vea la siguiente información que nos presenta Elizabeth Romero. La automedicación, práctica común tanto en hombres como en mujeres, conlleva riesgos severos incluso en pastillas que no son familiares como las aspirinas o en algunas vitaminas, esto por varias razones, pero la principal es que cada persona es diferente y puede manifestar una reacción propia al medicamento. Uno de los motivos de la automedicación es la comodidad, ya que se vende en medicamentos en ferias libres y otros sitios de alta concurrencia, por lo que las personas suelen tomar esta determinación, evitando así ir a una consulta, caminar hasta la farmacia o consultar a su farmacéutico. Otra razón es el problema económico, ya que ir al consultorio significa un gasto en dinero y espera. Cada medicamento y cada principio activo que lo compone trae consigo una reacción adversa, estas van desde un simple enrojecimiento cutáneo hasta problemas mayores como un paro respiratorio. Por eso, en general se recomienda no tomar ningún medicamento por iniciativa propia, lo cual resulta altamente peligroso, especialmente en personas de edad avanzada, las embarazadas y los niños. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Como siempre la mejor recomendación será acudir con un médico para que lo recete y usted se pueda curar más adecuadamente porque a veces podemos agravar unos síntomas o una enfermedad debido a la automedicación. Vamos a ver ahora un tema que nos estará presentando Paloma Sáenz y es acerca de la cantidad de personas que están visitando Tepatitlán, esto por la Feria Tepabril, que ya estamos a unos días que inicie, ya porque el 19 de abril empieza la Expo Ganadera y después de eso ya son 16 días de fiestas. Este tema lo vemos enseguida. Durante esta temporada es muy común viajar a diferentes lugares para conocer costumbres, tradiciones, gastronomía y más. Tepatitlán no es la excepción y más por sus tradicionales fiestas que comenzarán el próximo 19 de abril. Para ello turistas han llegado al municipio donde la principal razón es visitar a familiares que durante el año no se ven o no se tiene comunicación alguna. En el centro de la ciudad se pueden ver niños, jóvenes, adultos que no dejan de pasear por la plaza de armas, acuden al museo, a la parroquia, entre otros lugares que tienen algún tiempo que no ven y quieren saber qué cambios han tenido. Recuerde usted, habitante de Tepatitlán, que hay que recibir amablemente a los visitantes, manejar con precaución, debido a que al llegar por primera vez a la ciudad o no conocer la realidad del Alto 1 y 1 puede llegar a ser complicado, incrementando el número de accidentes. Si usted es visitante y necesita de algunos servicios podrá acudir a la oficina de turismo para que le recomienden todos los lugares que puede visitar, los números de emergencia que debe de saber, los restaurantes donde podrá saborear una tradicional y rica comida de la región, así como todas las actividades a desarrollarse durante los días de la feria que serán del 19 de abril al 5 de mayo. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Bienvenidos a todas las personas que están llegando ya aquí a Tepatitlán a disfrutar de las fiestas que vienen desde Estados Unidos, principalmente los bienvenidos que disfruten de esta estancia aquí en Tepatitlán, también a quienes están por llegar hay que recibirlos de la mejor manera porque vienen a visitar a sus familiares y amigos, también vienen a visitar principalmente al Señor de la Misericordia por quien se realizan las fiestas de abril, que es lo principal aquí en Tepatitlán y como siempre Televisión por Caletepa estará llevándole a usted lo mejor que ocurra aquí en esta población. Por supuesto lo principal, los recorridos de la imagen bendita del Señor de la Misericordia, todo esto a través del canal 719 de Televisión por Caletepa para que usted esté al pendiente. Bueno y también siguen sin realizarse obras de construcción para terminar camellones que se construyeron en la ampliación de la carretera Ayahualica, siguen olvidados, falta iluminación, falta señalamientos y sobre todo una banqueta para evitar riesgos a peatones. A medias continúan las obras de ampliación de la carretera Ayahualica, a pesar que finalizaron los carriles de circulación, se construyó parte del camellón, falta mucho más por hacer porque faltan luminarias y se termine la colocación de tierra y hacer una banqueta o jardines en el camellón. Porque solo una parte de este camellón se colocó tierra, pero no se colocó pasto. Se empezaba a poner un jardín donde pudiera mejorar la imagen de esta carretera en la ampliación. Lo mismo se ha pedido que se construya una banqueta en medio del camellón para que las personas puedan pasar con mayor seguridad sin que haya tenido avance. Quedó en olvido porque ahora ni el gobierno federal ni el gobierno municipal de Tepatitlán ya están responsables de realizar estas obras. A pesar del proyecto que tenían de mejorar la imagen urbana, poco se ha hecho. Faltan recursos para señalización, balizamiento, colocar jardines, luminarias y banquetas. Tenían un proyecto que podría traer beneficio para personas que podrían caminar por este lugar, pero no se logró por olvido de las autoridades que dejaron esta obra a medias. Eso está ocurriendo en la carretera de Ayahualica. Esos camellones deben ya estar con jardines, cuando menos iluminación adecuada y una banqueta. También existe un proyecto para una ciclovía en este lugar que sería desde la avenida Colosio hasta el ingreso de Cualtos. Lamentablemente el mismo problema se tiene actualmente que es la falta de recursos y falta de apoyo del gobierno federal para Tepatitlán. Vamos al corte comercial y regresaremos con más información, pero le comento que tenemos cinco boletos diarios para el certamen Señorita Tepatitlán 2014 que será el próximo sábado 5 de abril. ¿Y cómo puede usted obtener un boleto de estos? Pues simplemente venga y pague el mes de mayo del paquete básico o el combo 3 y pida su boleto para que asista a este certamen que será muy interesante aquí en Tepatitlán. También hay cuatro pases para que las personas entren atrás del escenario en el certamen el día 5 de abril. Solamente tiene que venir comprando el boleto del certamen y también que haya pagado el mes de mayo del paquete básico y combo 3 o combo 3 y ya puede venir usted a exigir o pedir su pase para estar en atrás del escenario del certamen Señorita Tepatitlán 2014 para que usted esté disfrutando cerca de este certamen junto con las candidatas. También le comento que mañana 2 de la tarde está el programa de Don Chón que ya inició el pasado martes con mucho éxito gracias a usted y mañana si usted tiene bien lo esperamos aquí en el canal 7 de Televisión por Carla Tepat para que disfrute de toda la actividad y todas las sorpresas que tiene Don Chón para que usted se divierta con canciones, con saludos y sobre todo con mensajes que le pueden llegar a usted y le pueden ayudar para que tenga un mejor día. Todo esto mañana 2 de la tarde a través de Canal 7 de Televisión por Carla Tepat. Por lo pronto vamos al corte comercial. Regresamos con más información aquí a Carla Noticias Tepat. Si piensas en fracaso, llegará. Si piensas en éxito, lo tendrás. Tú eres el imán de tus pensamientos. ¿Quieres comprar un auto bueno? Con calidad, confianza y seguridad. Sin sorpresas, ven con nosotros. Tu confianza está en buenas manos. Con los lubricantes Total Quartz, libere todo el potencial de su motor. Total Quartz, más protección y más kilómetros. Total, la mejor opción en lubricantes. En 1994 nació TV Cable Tepa y por esa razón festejamos juntos nuestro 20 aniversario. Y gracias a usted, seguimos creciendo. Es un orgullo para nosotros ser la televisión de los salteños. TV Cable Tepa. Palenque Tepa Abril 2014 presenta a los incansables Tigres, Tigres del Norte. Sábado 26 de abril 12 de la noche, los jefes de jefes, Tigres del Norte. Ven por tus boletos a presidencia municipal y no te pierdas a los ídolos del pueblo en el Palenque de Tepa. Mini Estación Tepa es la única gasolinera que te da beneficios tales como honradez, litro por litro, calidad en el servicio y tags de proximidad para controlar tus vehículos personales o de flotilla de manera totalmente gratis y sencilla. Además, usando tu tag, todas tus compras en la estación generan puntos que podrás canjear por gasolina. En Mini, todos los miércoles son de la suerte. Carga 300 pesos de gasolina o más y podrás ganar 100 pesos. Al probar nuestra honradez y servicio, verás el rendimiento en tu vehículo. Vamos a Tepa, tierra soñada. Sertamen Señorita Tepatitlán 2014. Asiste este sábado 5 de abril a partir de las 20 horas. Auditorio Miguel Hidalgo. Con la presentación estelar de Playa Limbo. Y el grupo Elefante. Venta de boletos en la presidencia municipal y en el sitio web www.tepatitlán.gov.m Y estamos llegando hasta su hogar a través de Canal 7 de Televisión por Cala Tepa, la Televisión de los Salteños. Ya son 20 años de estarle sirviendo a usted, de estar llegando a sus hogares constantemente con la mejor programación, la mejor diversión y sobre todo tratando de brindarle lo mejor que tiene esta empresa para usted. Una empresa socialmente responsable que le agradece a usted por todo el apoyo durante tantos años. Esperemos que sigamos mucho más llegando a sus hogares. Y gracias por estos primeros 20 años de estar con Televisión por Cala Tepa, la Televisión de los Salteños. Vamos a continuar con la información. Y es que hay información interesante para quien no pagó el refrendo esto antes de que iniciara abril. Porque ahora, si no pagó, hágalo rápidamente porque si llega algún requerimiento o cobranza a su casa, podría pagar más de mil pesos de multa, lo cual se le varía a casi mil 500 pesos el pago del refrendo. Esto es algo que tiene que tomar en cuenta si no pagó este impuesto estatal antes de que finalizara marzo. Debido a los cambios que se tuvo en la Ley de Ingresos de Jalisco para el 2014, se marcó como el 31 de marzo la fecha límite para el pago del refrendo con descuento, cambiando radicalmente la tradición que era que se podía pagar hasta julio sin recargos. En cambio, para conductores que no realizarán el pago del refrendo en la fecha límite a partir de abril, tendrán que pagar el precio completo del refrendo. Además, podrían ser sacredores a pagar multas y cargos de cobranza. El costo del refrendo después de abril será de 455 pesos, que es el precio total de este impuesto. Además, estarán cargándoles actualizaciones y recargos, y eso será mes con mes. Solo que si algún conductor recibe en su domicilio un requerimiento por incumplimiento, el costo se incrementará a más de mil pesos, porque se aplicará una multa de 673 pesos, que es el equivalente a 10 salarios mínimos, y serán 404 pesos de gastos de cobranza. Con lo cual, quien no pagó el refrendo en la fecha límite y recibió este requerimiento, podría pagar hasta mil 500 pesos. Aún se está a tiempo, quien no pagó el refrendo, mientras no reciba en su domicilio un requerimiento, puede pagar poco más de 455 pesos, más las actualizaciones por recargos. No se va a conocer la cantidad de vehículos de los cuales no se cubrieron los derechos de circulación, como es el pago del refrendo. Aunque lo importante es que se paguen los impuestos antes que se incremente el costo de multas y recargos. Esto está ocurriendo en todo el estado de Jalisco porque se cambió la ley de ingresos para el estado. Y los diputados aprobaron que sería hasta el 31 de marzo cuando se tendría que dar descuento a quien pagará el refrendo. Después del 1 de abril, hasta todo el año, ya se paga 455 pesos por este impuesto. Más, si llega a su casa un requerimiento, se cobrará el requerimiento, que es una multa de aproximadamente 600 pesos, gastos de cobranza de 400, pero es importante que si no ha pagado el refrendo, hágalo, para evitar que su gasto familiar se vea muy afectado. Vamos ahora con información acerca del pabellón agropecuario que estará en la Expo Ganadera este año. Y será un nuevo concepto para darle impulso al área agropecuaria. Tendrá un ciclo de conferencias muy interesantes para usted. Vea lo que nos presenta Paloma Sáenz acerca de este tema. La Expo Ganadera 2014, con motivo de su edición número 40, incluirá este año el pabellón agropecuario para darle un impulso al área agropecuaria, la cual en Tepatitlán es importante. Para ello, se tendrá un ciclo de conferencias en la Expo Ganadera, dentro del pabellón, arrancando los temas el 21 de abril, entre los cuales habrá nutrición en aguacate, plagas y enfermedades del aguacate, nutrición de alto rendimiento. En cuanto al maíz, se darán temas sobre manejo integrado de plagas en el cultivo de este grano, sobre el nuevo híbrido de maíz amarillo para la región de los Altos de Jalisco y el uso de bioreguladores en dicho cultivo. Otro tema importante es la integración tecnológica para maximizar el potencial productivo de explotaciones pecuarias, aprovechamiento de inocuidad del encilado de cerdaza como alternativa para la alimentación animal. Se hablará también sobre la maquinaria agrícola, entre otros temas. Varias instituciones participarán en las conferencias, unas serán privadas, otras serán el INIFAP y el Centro Universitario de los Altos. Los ingenieros y doctores que participarán informarán y tocarán puntos importantes de cada tema. La información de los horarios, ponentes, tema e institución de cada tema, que será impartido dentro del pabellón agropecuario, lo podrá encontrar en los folletos que dará la Expo Ganadera. Imágenes Juan García, CNT de Paloma Sainz. Si usted es productor agrícola, ¿podría usted participar en esta serie de conferencias también para estudiantes? Bueno, también para el público en general. Puede ir a estas conferencias en Expo Ganadera en Tepatitlán, ya que inicie a partir del 19 de abril. Vamos con un tema también que es interesante y que debe también usted tomar en cuenta y tomar precauciones para usted y su familia. La Secretaría de Salud ha preparado un programa para tener todo controlado en esta temporada de calor debido a que quieren evitar enfermedades estomacales que se dan muy seguido, sobre todo quien consuma alimentos en la calle o quien no los prepara adecuadamente. Vea usted esta información. El doctor Geu Vidaurri nos habla sobre las precauciones que se deben tener en esta temporada de calor para no sufrir de alguna enfermedad estomacal. Sí, cada año la Secretaría de Salud implementa algunas acciones en esta temporada de calor debido a que se incrementan las enfermedades diarreicas ocasionadas por el consumo de alimentos en mal estado, el consumo de agua frescas o consumo de agua que no estaba previamente desinfectada o purificada. Entonces, las acciones que ejercemos aquí en regulación sanitaria es la vigilancia de establecimientos de alimentos que procuren mantener todos los alimentos bajo refrigeración o constante cocción recomendándoles, por ejemplo, que las salsas no estén mucho tiempo a temperatura ambiente que en cuanto las tome el comensal, las retiren, las pongan en refrigeración las nieves raspadas que tengan mucho cuidado también en cuanto al dulce de mermelada que le ponen que también las mantengan tapadas, que no estén a la interferia. Estamos haciendo vigilancia en purificadoras de agua que tengan su control de calidad perfectamente establecido monitoreando el cloro residual mandando a hacer análisis microbiológicos tanto el agua purificada como el hielo. En los sistemas de abastecimiento público de agua potable estamos solicitándole a los ayuntamientos la desinfección constante de todo el agua que le sirve a la población monitoreándola a través del cloro residual. Esas son las acciones que estamos ejerciendo hasta ahorita. Muy bien. Y uno como consumidor, ¿cuáles son las recomendaciones? Como siempre, recomendándoles que todos los lugares donde acostumbramos a comprar nuestro alimento o consumir el alimento sea un lugar perfectamente establecido que tenga el sistema de refrigeración o la red de frío bien hecha, bien establecido, bien complementada que las nieves raspadas, por ejemplo, esté a una persona que se vea pulcra en su apariencia que se vea que tiene lugares donde lavarse las manos. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar sobre esto? Recomendándole a la gente que tenga mucho cuidado al consumir alimentos en vía pública que cheque todos estos datos que le estamos proporcionando que la salsa nos tenga la intemperie que tenga una conservación adecuada que los alimentos estén bien cocidos que eviten lo posible de consumir aguas frescas en vía pública si no tienen la conservación de vida. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT Elizabeth Romero Como siempre la recomendación es tratar de consumir alimentos lo más sano que se puede y si va a consumir alimentos en la calle pues tenga precaución porque en temporada de calor es cuando se incrementan las enfermedades estomacales aunque muchos lugares reparan bien estos alimentos con la higiene adecuada de todas maneras no está de más tomar medidas preventivas para evitar cualquier enfermedad. Bueno, también continúan proliferando perros callejeros en diferentes zonas de Tepatitlán y diferentes lugares en la región Alto Sur. Lamentablemente poco se ha hecho para evitar que esto siga ocurriendo. No hay concientización, no hay sanciones pero de todo modo se da maltrato animal al haber perros callejeros. Falta que Ecología trabaje realmente para evitar esto y sobre todo se tenga una ley para la protección de los animales que hace falta en este municipio y sobre todo apoyar agrupaciones que protejan a los animales. Esto es lo que le presentamos enseguida de información. En promesa ha quedado tomar acciones para aprobar una ley en la cual se proteja a las mascotas aunque se incrementa a diario la cantidad de perros callejeros que están causando daños y riesgos. Pocas acciones se han tomado tanto para proteger a los animales como para sancionar a personas que maltratan a las mascotas o que no les dan condiciones adecuadas para que tengan una vida digna. En muchas ocasiones se pueden ver jaurías de perros en varias colonias o sitios públicos los cuales causan temor entre las personas que viven en estos lugares. Todo ha quedado en una promesa y una posibilidad para crear una ley que proteja a los animales así como evitar maltrato desde las personas que tienen a sus mascotas en las azoteas para quienes golpean a perros o maltratan a otros animales. El Congreso del Estado de Jalisco ahora trabajen para que se tenga una ley adecuada que evite maltrato de los animales así como sancionar a quien realice estas prácticas. Lo mismo que en Tepatitlán falta que se tenga un reglamento donde se pueda evitar daños a las mascotas. En muchos lugares se está hablando acerca de la protección de animales lamentablemente la falta de una ley y un reglamento impide que se haga algo. Podemos ver que en muchas azoteas y lugares están los perros abandonados como quien dice no les dan de comer están a pleno sol y están sufriendo las consecuencias. Lamentablemente nada se puede hacer para protegerlos ni ecología de Tepatitlán ni el ayuntamiento de Tepatitlán o de otra parte del Estado hace algo. Sociedades protegeras de animales tampoco pueden hacer mucho porque les faltan recursos. Esperemos que una ley pueda crearse para apoyar esta causa que también eso es matar a tu animal aunque no se diga. Dicen que los perros callejeros no causan problemas pero sufren mucho al estar en este lugar. Pero si nadie que haga algo pues es algo inhumano que están haciendo hacia estos animales que no les protegen la vida de ellos. Vamos a corte comercial y le comento que mañana a partir de las 2 de la tarde estará de nueva cuenta Don Chón aquí en Televisión por Caletepa por el Canal 7 para que usted se divierta disfrute de música de mensajes saludos todo esto como parte del esfuerzo que realiza Televisión por Caletepa por servirle a usted llevar la mejor programación y los mejores programas para que usted se divierta se informe y tenga un mejor nivel de diversión por eso mañana 2 de la tarde Don Chón a través del Canal 7 de Televisión por Caletepa para que no se lo pierda y disfrute de las sorpresas que tiene preparadas también le comento que hay 5 boletos diarios para que usted asista al certamen Señorita Tepatitlán 2014 que será el próximo sábado 5 de abril en la Auditorio Miguel Hidalgo de Tepatitlán y cómo usted puede adquirir un boleto de estos que le ofrece Televisión por Caletepa si paga el mes de mayo del paquete básico de Televisión por Caletepa o el Combo 3 puede pedir un boleto son 5 al día aproveche esta gran oportunidad porque ya con este precio del boleto casi paga este servicio básico de Televisión por Caletepa es un gran regalo que le ofrece Televisión por Caletepa para usted también hay solamente 4 pases para atrás del escenario del certamen para que usted esté cerca de las candidatas y pueda disfrutar del certamen a primera mano y todo se lo ofrece a usted si usted compra un boleto del certamen viene aquí a Televisión por Caletepa y pregunta por este pase y ya pagó el paquete básico el Combo 3 puede que uno de estos pases son solamente 4 nada más para 4 afortunadas personas todo eso como parte de las promociones que tiene Televisión por Caletepa la Televisión por Caletepa para que usted se divierta y también en agradecimiento a todos estos 20 años de preferencia a esta empresa de Alteños y para usted que vive aquí en la región de Los Altos vamos al corte comercial regresamos con más información aquí a Calo Noticias Tepa Feria Tepa Abril 2014 la mejor de todas del 20 de abril al 5 de mayo el núcleo de feria te espera tu boleto de ingreso te da derecho a participar en la rifa de un automóvil pista de patinaje en hielo juegos mecánicos carpa de comediantes y muchos atractivos más vamos a Tepa tierra soñada amigos de Televisión por Caletepa para convidarnos todos los martes y viernes de 2 a 3 de la tarde con un programita para uno así nada de los que les gusta con cancioncitas entrevistas invitados para que todos nos diviertan los martes y viernes de 2 a 3 de la tarde con el canal 7 la Televisión de todos de todos los santaños también un joven vaquero llevaba pistola llegaron las promociones sobre ruedas en Comercial Automotriz compra el juego de 4 llantas para auto automóvil y camioneta y llévate la refa completamente gratis ven a nuestra sucursal y busca los productos con etiqueta roja y llévate tu llanta de regalo Comercial Automotriz en llantas los expertos en 1994 nació TV Cable Tepa y por esa razón festejamos juntos nuestro 20 aniversario y gracias a usted seguimos creciendo es un orgullo para nosotros ser la televisión de los salteños TV Cable Tepa los pasores tacos by Don K conocen nuestras ricas variedades en tacos pastor maciza bistec costilla gringas y mucho más esperamos visítanos batallón de San Patricio número 250 esquina con González Cabencerito tenemos servicio a domicilio los pastores tacos by Don K continuamos con más información aquí en Televisión Bocale Tepa la televisión de los salteños a través del canal 7 de televisión de esta empresa para los salteños también vamos a empezar con información y esa información deportiva que nos estará presentando Salvador Gutiérrez para ver qué encontró en cuántos resultados deportivos en diferentes lugares de esta región Alto Sur adelante Chava ¿qué tal Basilio? ¿qué tal amigos? saludos a todos bienvenidos a la información deportiva de CNT jueves beisbolero vamos a platicar de la actividad de la liga dominical de béisbol de Tepa también además estaremos dando un repaso a la actividad del fútbol local aquí en los deportes comenzamos actividad de la última jornada de la temporada regular en la liga dominical de béisbol de Tepa a su lejos derrota a los cardenales por 17 carreras a 8 Fernando García fue el ganador con hits de Daniel García Gonzalo Gutiérrez y Aurelio de León Baluarte a Paleo Sauces por 26 carreras a 2 Arnoldo Valdivia se lleva el triunfo con el apoyo al VAT de Chava Gutiérrez y Poncho Martín Boston derrota a Cachorros por 34 carreras a 10 Miguel Gutiérrez fue el ganador con Luis y Adrián Rodríguez así como Israel Muñoz encabezando el orden al VAT Diablo le gana a los aventureros por 20 carreras a 11 Carlos Miranda con 4 cuadrangulares Sergio Martín con un home run y Chuy Torres con 5 imparables este domingo se jugará un desempate ya que Cardenales y Sauces están en séptimo lugar y para definir lugares se medirán a las 10 y media de la mañana en la hacienda y así que quede definido el playoff de la Liga Dominical de Béisbol de Tepa ahora damos un vistazo a la actividad de la jornada 17 de la Liga Infantil de Fútbol de Tepa y en los resultados de la categoría Pony Aves A y Tepa empataron a 2 el Morelos vence 4-1 al Reforma y el Obrero goleó al Tepa B por su parte en la categoría 2004 Reforma vence 4-0 al Obrero Tepa B le pega 2-0 al Tepa C al igual que Aves B al Maristas Tepa A goleó al Españita Aves A supera 4-1 al Morelos y la Industria le gana 5-0 al Abasolo mientras que en la categoría 2003 Maristas derrota 6-0 al Aves B Obrero y Acatí que empatan a 1 Aves A goleó 9-0 al Tepa B Tepa A vence 4-2 al Industrial y Españita doblega 2-1 al Morelos descansó el Abasolo este fin de semana se juega la jornada 18 para que consulten la programación con sus respectivos equipos finalizamos con lo que fue la jornada 21 de la Liga Local Alteña de Fútbol de Tepa y en los resultados Jesús María A superó 1-0 al Arsenal B Obrero C derrotó 5-1 a Jardines de Oriente Aztecas supera 3-2 al Nacional Obrero Ale pega 1-0 al Morelos C Rastro le gana 2-0 a la Colonia del Carmen Arsenal empata 2 con el Morelos B y el Jesús María B derrota 1-0 al Morelos A este domingo se juega la jornada 22 de la siguiente manera en el campo Hidalgo a las 12 del mediodía Aztecas ante el Rastro a la 1 y media Morelos B enfrenta al Morelos C a las 3 de la tarde Jesús María A contra el Obrero C y a las 4 y media Arsenal ante el Morelos A mientras que en la unidad Juan Martín a las 4 y media de la tarde Colonia del Carmen ante el Jesús María B para completar esta jornada en la Liga Local Alteña de Fútbol de Tepa Amigos, esto fue Lomar Levanten los Deportes por este día gracias por su atención recordarle mañana tenemos una cita para seguir analizando lo que sucedió el pasado fin de semana en materia deportiva por lo pronto seguimos contigo Basilio gracias gracias por esta información tanto de béisbol como de fútbol infantil y también de la Liga Local tiene una liga muy importante donde participan tradicionalmente equipos de barrios de esta zona de Tepatitlán importante la labor que se hace y también de cómo los barrios se unen en diferentes equipos y participan jugando en la Liga Local que tradicionalmente ha dado buenos encuentros durante muchos años bueno de estos todos los domingos en el campo y algo por si quiere usted echarle porras a algún equipo de estos ahí está esta oportunidad vamos a ir con la información de la Expo Ganadera Nueva Cuenta aquí en Tepatitlán que inicia el próximo 19 de abril Paloma Sáenz estuvo con el coordinador de Equinos el ingeniero Carlos Barba Estrada que platica acerca de esta área y que tendrán en esta Expo Ganadera el ingeniero Carlos Barba Estrada que va a ser este año coordinador de Equinos nos va a platicar qué es lo que nos espera para este año en cuanto a caballos aquí en la Expo Ganadera qué va a haber de calificaciones platicanos todo por favor ¿Qué tal Paloma? Sí, yo quiero invitar a todo el público en general para que se vengan a visitar el área de Equinos la primera etapa que es del 19 al 28 de abril tendremos la calificación campeonato estatal de Potrillos y Potrancas Cuarto de Milla el 28 de abril es el cambio de etapa entran los de segunda que es el campeonato regional de la raza de los pintos y sería campeonato estatal también de Cuarto de Milla nada más que en la segunda etapa entran yeguas y garañones y en la primera etapa solo tenemos Potrillos y Potrancas dozañeros Así es bueno, ¿cuál es la importancia de traer Equinos a la Expo Ganadera? yo sé que es una tradición y no debe faltar en ninguna Expo pero ¿qué es la importancia o para qué sirve para toda la gente que va a visitarnos? Mira, principalmente aquí en la zona hay mucha gente de a caballo entonces hay mucha gente que se dedica ya a la cría de caballos y le estamos dando un empuje a esto para que puedan venir a exhibir y a poder vender sus animales y bueno, también eso da pie a que uno pueda asistir a las calificaciones si es que apenas quiere entrar en el mundo de los pequinos pues a ver qué es lo que se califica cuál es la importancia todo ello, ¿no? Así es y qué bueno que lo menciona las calificaciones van a ser el sábado 26 de abril a las 5 de la tarde es la de potrillos y potrancas cuarto de milla y la segunda calificación sería el viernes 2 de abril a las 5 de la tarde donde calificaremos todo lo de la raza pinto las yeguas cuarto de milla y los garañones cuarto de milla Así es pues ya el 19 de abril la inauguración de la Expo Ganadera donde también se exponen los mejores ejemplares pues invitar a la gente a que asista Así es los invitamos a que se vengan a la inauguración el 19 de abril también quiero invitarlos el 21 y 22 de abril tendremos un evento gratuito con el bien del ingeniero David Alonso que es hoy por hoy el mejor el mejor este de doma natural a nivel nacional lo tendremos gratis en la Expo solo con su boleto de entrada podrán estar resistiendo este evento aprovechen no es fácil traer a esas personas es la primera vez que va a estar por aquí por Tepa para que se vengan todos los amantes de los caballos ¿Algo más que quieras agregar? Nada más invitar a todo el público que venga y nos visite en la Expo Ganadera 2014 Muchísimas gracias Pues bueno ustedes ya saben todas las actividades que quieras saber sobre los equinos puede investigar aquí dentro de la Expo Ganadera o encontrar sus trípticos para saber todas las actividades que se van a desarrollar en esta Expo Ganadera 2014 Imágenes Juan García CNT Paloma Sainz La invitación para que usted también acuda a ver el área de equinos a la Expo Ganadera donde también todos los productores de caballos están ya mejorando la genética desde hace muchos años se está trabajando la genética también de caballos para que usted conozca estos ejemplares que estarán exhibiendo también tendrán actividades relacionadas con los equinos para que acuda a divertirse a la Expo Ganadera que empieza el próximo 19 de abril y también Televisión por Caletepa estará en este lugar como tradicionalmente se hace cada año transmitiendo para llevarle todo lo mejor que ocurra el Expo Ganadera 2014 a Televisión por Caletepa a Televisión de los Salteños para que no se la pierda ayer se celebró el Día Mundial de la Concientización acerca del Autismo y hubo diferentes actividades en muchos lugares del mundo Tepatitlán no fue exento y hubo una marcha y también en el centro de Tepatitlán realizaron un festival todo esto para concientizar acerca de las personas con autismo vea usted quienes participaron y que ocurrió aquí en Tepatitlán el día de ayer se llevó a cabo una marcha para hacer conciencia sobre el autismo esta marcha comenzó a las 6 de la tarde en la Alameda todas las personas asistieron con camisetas azules con un letrero en la parte de atrás diciendo yo amo a alguien con autismo todas también con globos azules la tarde se llenó de azul de pequeños y grandes autistas las madres y padres de ellos de ahí comenzaron a caminar tras ellos caminaron alumnos del CECITEJ y la banda municipal entonando sus canciones se dirigieron a la plaza Morelos donde se hizo un muy bonito acto donde soltaron todos los globos hacia el cielo esto porque tenemos que aprender a ver el mundo a través de los ojos de una persona con autismo cuando seamos capaces de comprender por qué la vida le resulta difícil podemos mover obstáculos y desarrollar respeto por los esfuerzos que hacen para sobrevivir día a día entre nosotros esta marcha fue encabezada por la escuela deseos del corazón que siempre está apoyando el autismo ojalá y con esta marcha se haga conciencia como es su fin porque fue un festejo por el día 2 de abril que es el día internacional del autismo con imágenes de Fernando Sánchez para CNT Elizabeth Romero esta marcha por el día del autismo se realizó aquí en Tepatitlán y fue una marcha donde se quiere concientizar a las personas cerca de quien tiene algún familiar que sufre de esta enfermedad del autismo que algunas personas tenemos la oportunidad de conocer personas con autismo y comprendemos la lucha diaria tanto de estas personas como sus familiares para salir adelante este fue un evento mundial Tepatitlán se unió a estas actividades y se pudo ver también como se está incrementando la participación de las personas aquí de Tepatitlán para concientizar acerca del autismo tratamientos también aquí hay una agrupación de deseos del corazón que apoya a personas con autismo para salir adelante y también a sus familiares para que conozcan la forma en que pueden apoyarlos esto es lo que ocurre aquí en Tepatitlán con esta agrupación de deseos del corazón que cada año están trabajando constantemente por apoyar a personas que tienen autismo y a quien no tenemos algún familiar con esta esta forma de vida o esta enfermedad o discapacidad pues tendremos la oportunidad de conocer más cerca del autismo para apoyarlos y también comprender más cerca de cómo vivir con una persona con autismo bueno felicidades a quien participa en la concientización acerca del autismo una buena labor una marcha un evento en la plaza de Tepatitlán pues bueno eso fue lo que ocurrió ayer uniéndose a la actividad mundial de concientización acerca del autismo vamos con la información que nos está presentando Lupita Huerta y va a ser acerca de lo que encontró de información en este importante municipio de Jalisco adelante Lupita que tal Basilio muchísimas gracias iniciamos con la información del municipio de Arandas toma protesta el nuevo director del Instituto Tecnológico Superior de Arandas toma protesta el nuevo director del Instituto Tecnológico Superior de Arandas esto en presencia de la sociedad arandense maestros profesores políticos alumnos estudiantes exalumnos bueno pues acompañaron a este personaje en materia educativa dentro del municipio de Arandas y el cual se ha considerado un líder estudiantil quedan estos laboratorios hagan investigación aplicada y con investigación aplicada me refiero a que resolucionen los problemas de la región no los laboratorios tradicionales que hemos tenido sino laboratorios vivos laboratorios que estén sensibilizados a los problemas que tenemos en cada una de estas regiones el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz por darme la oportunidad de servir a mi región a mi estado y a mi país y algo muy importante haciendo lo que más me gusta una actividad que vengo desempeñando desde hace 30 años más o menos esta actividad cual es es formar jóvenes a través de la educación de manera especial agradezco también la presencia de los presidentes municipales de directores de los institutos tecnológicos hermanos gracias por estar aquí el grupo colegiado con perspectivas de investigación y en un futuro próximo presentaremos la propuesta para ofertar educación de posgrado una cordial felicitación allá al profesor Chava también conocido en la comunidad estudiantil del municipio de Arandas pasando a otra información realizan acciones de balizamiento en el municipio realizan acciones de balizamiento en el municipio de Arandas una acción que era necesaria pero aún más era urgente esto para poner un poco más de orden y claridad a la vialidad cuestionamos a Miguel López Santiago director de la policía vial de Arandas de las acciones que han venido realizando no sólo el equipo de trabajo de mantenimiento del municipio sino los propios elementos viales quienes han apoyado en este balizamiento López Santiago nos dice que este proyecto empezó el primero de marzo esto debido al rezago que dejaron otras administraciones en cuestión de balizamiento ya que se tenían muy descuidadas las áreas también claro era para crear conciencia a las personas ya que la cultura vial en nuestra comunidad no es la apropiada en muchas ocasiones por ello se han pintado las áreas requeridas empezando con la colonia Providencia las escuelas de sus alrededores después con la colonia San Pedro el Espíritu Santo la escuela La Salle y la del Panteón Viejo hasta el momento también se han colocado boyas en muchas esquinas de arandas para que los automóviles puedan bajar la velocidad para respetar el paso peatonal y dar lugar a tener una buena cultura vial en el municipio y prevenir accidentes ahora la parte que le corresponde a la población es la de ejecutar el reglamento de vialidad y disminuir la velocidad en las esquinas especialmente donde hay boyas o topes y se da también el paso al peatón u otro vehículo el principal consejo es que sigan los señalamientos de vialidad maneje con precaución y bajo la velocidad señalada en la vía sobre la que transite bien bueno pues definitivamente esta situación venía arraigándose desde hace bastantes administraciones y que bueno que tomaron cartas en este asunto pasando a otra información en temas de baños públicos ahí en el parque Los 30 Fresnos bueno pues se quejan los usuarios de que los baños ahí huelen muy mal son pocos los usuarios del parque Los 30 Fresnos este ha venido siendo adecuado y equipado estos últimos meses por parte del municipio con el objetivo de mejorar este espacio recreativo para los arandenses hoy se quejan los propios usuarios que van a hacer deporte de la falta de mantenimiento en la parte de limpieza en los baños públicos que se encuentran en este parque y además aseguran huele muy mal utilizando palabras aún más expresivas piden de manera prioritaria atención por parte de las autoridades competentes en el aseo de estos baños y también aprovechan para expresar que es responsabilidad del municipio el ofrecer servicios públicos gratuitos como lo es el uso del baño pero en buen estado aseados principalmente ya que la mayoría de los baños en lugares recreativos se encuentran carentes de mantenimiento y es lamentable que no exista un baño adecuado para que las personas vayan a hacer uso de él pues ojalá ojalá que hagan algo definitivamente o los baños están cerrados o huelen muy mal o están en pésimas condiciones esto ha sido toda la vida es un problema que también necesitan agarrar de frente pasando a otra información dan primer informe en la universidad de Guadalajara la preparatoria regional de Arandas y bueno parece que con resultados positivos incrementa la preparatoria regional de Arandas su matrícula estudiantil esto se dio a conocer en el primer informe de actividades el plantel en su sede principal módulos y extensión alberga un total de mil 770 bachilleres los principales logros en el informe de actividades 2013-2014 de la maestra Sandra Luz Díaz Díaz directora de la preparatoria de Arandas fueron el ingreso al sistema nacional de bachillerato y el convenio con el centro universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara que pretende ofertar programas educativos en conjunto con la preparatoria otro de los avances fue el incremento en la matrícula del bachillerato general por competencias y del bachillerato general por áreas interdisciplinarias modalidades en las que actualmente cursan 48 bachilleres y mil 722 respectivamente según dio a conocer la directiva el pasado jueves a su comunidad universitaria a pesar de los logros este plantel se propone continuar elevando los resultados de los bachilleros en la prueba enlace incrementar el número de nuevos espacios educativos para los jóvenes y disminuir la deserción escolar cabe señalar que 48 alumnos cursan el bachillerato general por áreas interdisciplinarias y mil 722 el bachillerato general por competencias tanto en la sede como en los módulos Jesús María y San Ignacio Cerro Gordo y en la extensión Santa María del Valle otro de los retos de la preparatoria de Arandas según destacó Díaz Díaz radica en elevar el grado académico de los docentes el 68.5% de la planta de profesores cuenta con la certificación de competencias docentes para la educación media superior y el 85.42% ha concluido el programa de formación docente de la educación media superior cabe enfatizar que la preparatoria ha logrado una sólida vinculación con la comunidad de Arandas a través de diversos programas como el que permitió recolectar víveres en apoyo de damnificados por fenómenos meteorológicos en la zona bien bueno pues ahí tenemos la información ojalá que las ofertas educativas sean cada vez más duras necesitamos ya mano dura con los jóvenes para que estudien para que cumplan con sus responsabilidades porque se nos está yendo la juventud a las manos muchísimas gracias volvemos contigo gracias gracias lupita por esta interesante información acerca de lo que está ocurriendo en Arandas a usted le agradecemos por ser parte de televisión por carletepa la televisión de los salteños ya cumpliendo 20 años de estar recibiendo usted con la mejor programación y la mejor información gracias por ser parte de televisión por carletepa la televisión de los salteños y de esta manera estamos llegando al final de esta edición de carletepa por este día donde le informamos veraz y oportunamente gracias por su apoyo y gracias por ser parte de esta empresa sea feliz a cabo es gratis hasta pronto